Rammstein ya tiene 35 canciones terminadas. Los alemanes de Rammstein ya tienen 50 canciones escritas y 35 terminadas según el guitarrista Richard Krupp, quien así lo confirmó en una reciente entrevista. Rammstein ya venía rompiendo el silencio desde el año pasado con la edición de varios DVD en directo, del cual el de París se encuentra en salas de cine actualmente. Por otro lado, también se encuentran preparando una serie de festivales europeos, entre los que se encuentra Resurrection Fest. Esto quiere decir que solo hay que darles un poco más de tiempo para que confirmen fechas en Latinoamérica. Asimismo, te confirmamos que la fecha del DVD y Blu-ray de Rammstein París será el 19 de mayo de este año. Y con respecto a un nuevo álbum, también hay que esperar un poquito más para que confirmen el próximo lanzamiento. ¿Y ustedes qué opinan, público? Déjenme saberlo en la caja de comentarios de manera respetuosa. Si te gustó esta noticia, compártela con tus círculos, dale un me gusta y suscríbete al canal para ver mucho más.